Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste Lo que no sabías de la canción que Belinda dedicó a Cristian Nodal No cabe duda que esta ruptura amorosa no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales pues a raíz de las especulaciones en torno a la definitiva separación también hemos podido ser testigos de los tremendos temas de ambos artistas que han salido como pan caliente como lo es el éxito de Nodal Ya no somos ni seremos Aunque me cueste tanto hacerlo Que yo no somos ni seremos Y el de Belinda Mentiras Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón Aunque la letra cuenta la historia de alguien despechado dolido y que no supera el gran amor de su vida No podemos borrar el hecho de que Nodal en pleno concierto le lanzara tremendo en directo a la Beli diciendo lo siguiente Cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad Tómala Con esto ahora ya sabemos la razón del por qué Nodal le hizo lujosos regalos a la Beli Pero la princesita del pop no se quedó callada y respondió de manera contundente en su reciente lanzamiento Escuchemos parte de la canción Sí que está poderosa la letra, ¿eh? ¿Será posible que el intérprete de botella tras botella sea un hombre tóxico? No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo Siempre peleando y comportándose como un c*** Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos Como que, si era cierto aquellos rumores que tachaban a Nodal de lo peor, ¿no? Ay, Nodal ¿Será que se te olvidó que Belinda tiene una carrera artística por más de 22 años? Aunque este lanzamiento es solo un demo que publicó la cantante en su cuenta oficial de YouTube No cabe duda que le sacó provecho Y un puntito a agregar es que esta canción fue grabada en el 2019 ¿Sorprendidos? La mamá de la misma Beli fue quien declaró el origen de este tema Mismo que ha sido de gran acogida por el público Veamos algunos comentarios que le dejaron sus Belifans Bien dicho, lo que todas las mujeres queríamos decir Me encanta la canción Eres una estrella y mereces volar muy alto Con un demo la estás rompiendo No quiero imaginar cuándo se ha promocionado Tremendas joyitas de canciones Tanto la de Belinda como la de Christian Siento mucho lo de su relación pero la vida sigue No me gusta el reggaetón pero aquí apoyando a Bey Número 3 en Tendencia MX Triunfando como siempre Déjanos en los comentarios tu opinión de la nueva canción de Belinda Oye, oye, ¿te gustó cómo te relaté la historia? Pues me late que me dejes un like Comenta aquí abajo si sabes algún dato adicional Y no olvides seguirnos con todo y clic en la campanita Hasta pronto